Las 4 de la mañana, íbamos hablando toda la noche, no puedo más La idea es partir de esto, ¿no? Responder por sistema con el silencio Lo que quieras, ¿vale? Haz lo que quieras ¡Déjame amenazarme! ¡Que yo te amenazo! ¿Cuándo eres tú el que me amenaza todos los días con tus palabras, tus gestos, tus miradas, tus juicios de intención con esas ideas descabelladas que te hacen sobre mí? Voy a utilizar todas las armas reaccionarias a mi alcance para arrancar a Nina de tu lado ¡Se acabó la falta de olfato, de intuición! Porque tú te ocupas de todo, porque todo tiene que hacerse según tú lo veas Según tus... ¡Tambio! ¡El pollo sexual este que me acabas de montar! ¡No me pongas así en la cama! ¡Que me arrodille en la cama! ¡Me despiertas! ¡Ostras retorcidas maquinaria ancestrales! ¡Está perfectamente engrasada! ¡Nos humilla! ¡Haz convertida ahora en una cermoneadora! ¡En una musa de la lucha feminista! ¡Déjame dormir! ¡No vamos a llegar a nada ahora! ¡Ya no salgo! ¡Ya no me estoy mal! ¡Soy el hombre al que la mujer que amo les estoy dejando poco a poco! ¡La única mujer a la que he amado! ¡Nos humilla! ¡Toma! Y también se acucian en la música. ¡Veis que se acusiera para un músico, el que el caldo como el músico de la música, timpo del cavallo, por 3 horas y si te atras. ¡Toma!